¡Hey gente! ¿Cómo andan? Yo soy Ezequiel y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con... Gastón Fernández. Quiere ir para adelante. Termina marcando Di Plácido. Luchaba por allí por la mitad del campo. La buscaba Costa. Ganó Arquiaga. Gastón Fernández. Va la gata. Gastón Fernández al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de estudiantes! Que hicimos el reto de los 90 segundos. Se dejó por acá que estuvo buenísimo. Contestó de todo. Ahora es el momento que nos diga cuál es su once ideal del fútbol argentino. Mi once ideal es... Mariano Andúja, de Estudiantes de La Plata. Torren, de Arsenal. Nery Domínguez, de Racing. Izquierdos, de Boca. Sánchez Minho, Independiente. Enzo Pérez, de River. Iván Gómez, de Estudiantes. Yo, obviamente, que me pongo en este equipo. ¿De Capitán? No sé si de Capitán. Ausqui, de Lanús. Licha López, de Racing. Y Matías Rojas, de Racing. ¿Y un técnico para cerrar? Gabriel Milito. Gabriel Milito. Bueno, este fue el once ideal de la gata Fernández. Un placer. Muchísimas gracias. Suscríbanse si les gustó. Denle me gusta. Hasta la próxima. Bueno, hello.